Hola, aquí comienza Norte de Santander, territorio de paz. En este espacio les contaremos cómo avanza la gestión de la gobernación en los 39 municipios de cobertura. Iniciamos también contándoles con mucho orgullo y optimismo por la excelencia y participación de nuestros atletas norte santandereanos, María Camila Osorio y Ángel Barajas, que participaron en los Juegos Olímpicos París 2024. Su impecable trabajo deportivo pone en alto el nombre de esta tierra, demostrando que pertenecen a una región de gente pujante, soñadora y victoriosa. Buenas noticias para los productores de papa y durazno en Norte de Santander. La gobernación respalda la producción con la entrega de kits que promueven las prácticas de agricultura sostenible. Los municipios beneficiados en esta oportunidad son Pamplonita, Mutiscua, Chitagá, Cácota, Pamplona y Silos, donde llegaron kits fertilizantes orgánicos que serán entregados a 40 productores en cada municipio. El Instituto de Educación Rural ICER se vincula a este proyecto. Bueno, hay diferentes tipos de proyectos, en este caso para el proceso de fortalecimiento de la cadena de papa y de durazno, pues iremos a prestar los servicios desde los laboratorios. Generalmente, pues estos laboratorios de suelos y los laboratorios de análisis físico-químico le van a servir no solamente al proyecto, sino precisamente a todos nuestros productores y campesinos de la región. Dentro de la Alcaldía Municipal de Pamplonita, seleccionaremos a estos 40 beneficiarios a través de hacer contacto directo con aquellas veredas que no han recibido asistencia técnica durante antiguos periodos. Igual es un requisito que el ingeniero William y el secretario Danis nos han dado, que sean familias que no hayan sido beneficiarias de proyectos anteriores. La Gobernación de Norte de Santander, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad, realizó la primera jornada de empleabilidad en Cúcuta, con el apoyo de las agencias y las bolsas de empleo de la ciudad. La iniciativa, que ofertaba más de 800 empleos, busca la estabilidad laboral y el fortalecimiento de las capacidades y perspectivas de la empleabilidad. Los ciudadanos pudieron participar de manera gratuita, con documento de identidad como único requisito, y la oferta se amplió para que la población migrante y en condición de discapacidad sin límite de edad accedieran a todos los servicios y ofertas laborales. Y me pareció espectacular el conforto ya, ya que nos da una oportunidad para poder aprender y poder conseguir un nuevo adhap. En las instalaciones de la Gobernación de Norte de Santander, se reunieron los representantes de los 40 municipios, junto al Ministerio de Transporte, para capacitarse en la metodología para la elaboración de los planes viales municipales. El objetivo es asegurar que los municipios cuenten con la herramienta de planificación que les permita gestionar y mejorar su infraestructura vial de manera eficiente y efectiva. Para los municipios es muy importante esta reunión que fue convocada gracias a la Gobernación de Norte de Santander con el Ministerio de Transporte, ya que para todos los municipios es importante saber todos los inventarios viales, la construcción de los inventarios viales para poder así hacer las intervenciones de las vías terciarias de nuestros municipios. Es importante porque para el 31 de diciembre todas nuestras vías rurales deben estar categorizadas para poder obtener recursos del orden nacional para hacer las respectivas intervenciones. Sigue conectado con la información y la gestión de la Gobernación del Departamento. No olvide seguir nuestras redes sociales. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!